Aunque se levanten mil gigantes contra mí, no temeré El enemigo no podrá tocar mi fe Porque Dios me ha cambiado el nombre y me hizo su hija Y hoy soy cabeza y no cola, y ahora vivo de gloria en gloria Hoy me apodero de lo que a mí me pertenece Y lo que me has quitado me lo devolverás con creces Porque Dios me hizo su hija Y con los hijos de Dios nadie se merece Hoy me apodero de lo que a mí me pertenece Y lo que me has quitado me lo devolverás con creces Es que Dios me hizo su hija Y con los hijos de Dios nadie se merece Él me hizo coheredera juntamente con Él Y me ha dado el poder para dar y desatar Y declarar una palabra que cambie tu generación Y hoy declaro que Él te devuelve lo que te robó Hoy me apodero de lo que a mí me pertenece Y lo que me has quitado me lo devolverás con creces Porque Dios me hizo su hija Y con los hijos de Dios nadie se merece Hoy me apodero de lo que a mí me pertenece Hoy me apodero de lo que a mí me apodero de lo que a mí me pido Arrebato, arrebato, arrebato todo lo que es mío Arrebato, arrebato, lo que es mío, lo que es mío Tiene el poder de lo que a mí me pertenece Lo que me has quitado que no devolverás con creces Porque Dios me hizo su hija y con los hijos de Dios nadie se mete Hoy mi poder de lo que a mí me pertenece Lo que me has quitado que no devolverás con creces Es que Dios me hizo su hija y con los hijos de Dios nadie se mete Yo te arrebato mi familia, yo te arrebato mi salud Yo te arrebato los tesoros de los cielos que pertenecen a mi casa Arrebato, arrebato, arrebato todo lo que es mío Arrebato, arrebato todo lo que es mío Lo que es mío Arrebato, arrebato todo lo que es mío